Hola, Alesio. Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí muy emocionado de conversar contigo porque tú fuiste profesor mío de Metaética en el posgrado de la Universidad de Girona con la de Génova. Sí, me acuerdo muy bien y fue un gran placer y honor tenerte como estudiante en este curso de Metaética y Teoría y Valores Constitucionales. Así se llamaba y sí, fue un gran placer conocerte y también estabas trabajando, me acuerdo, por Europa y en Francia y siempre ha sido un gusto. Sí, siempre. Mira, me gustaría tratar contigo unos temas bien interesantes que tienen que ver con derecho constitucional, interpretación constitucional y más específicamente interpretación y digamos el valor económico de la Constitución. Pero antes de eso, vamos a conversar cuáles son tus antecedentes académicos y la línea de investigación más reciente a la cual te has dedicado. Te agradezco mucho por la pregunta. Entonces, mi carrera empezó en Trieste. Trieste es una ciudad bastante pequeña que era parte del Imperio Austro-Hungárico y que se encuentra en el Norteeste de Italia. Ahí empecé a estudiar Derecho y trabajé en una tesis bajo la dirección del profesor Mauro Barberis. La tesis era una tesis de grado donde yo analicé justamente temas de interpretación constitucional, de argumentación constitucional desde un aproche de metaética. Entonces, la tesis era un trabajo acerca de los conflictos entre derechos. O sea, ¿qué pasa cuando dos derechos entran en conflicto? Por ejemplo, la libertad de expresión puede entrar en conflicto en muchas ocasiones con los derechos a la privacidad, a la privacy de la persona, para ser un ejemplo. O también cuestiones de seguridad o salud pública pueden ser entrar en conflicto con las libertades individuales, como la libertad de circulación. Algo que estamos experimentando ahora también en Europa, donde bloquearon los confines por el problema de COVID. Y este era el tema de la tesis. Y yo lo analicé desde una perspectiva del pluralismo de valores. O sea, la idea que hay muchos valores, libertad, personalidad, que entran en conflicto entre ellos. Y sobre todo, desde el punto de vista de la ponderación y de las teorías de la ponderación. O sea, si hay y cuáles son eventualmente los métodos para balancear esos valores o derechos que entran en conflicto. No voy a ser muy técnico en esas distinciones. Después hice mi doctorado en Génova. Era un doctorado europeo, se llama. Entonces viajé también a París, Nanterre, donde hay la escuela de Michel Troper y en Kiel, sobre todo. Donde hay Robert Alexis, Stanley Paulson, que han sido también importantes, muy importantes para mi desarrollo académico. Y ahí trabajé en una tesis bajo la dirección de Ricardo Guastini, el gran maestro de la escuela genovesa, sobre interpretación constitucional. O sea, el punto no era simplemente analizar la ponderación. La ponderación era una de las técnicas, uno de los métodos de la interpretación y argumentación constitucional que yo debía analizar. Los otros eran el originalismo, el aprocho consecuencialista y el aprocho hermenéutico, muy importante en Italia. Y ahí hice algo muy típico de la escuela de Génova, desarrollar un análisis crítico de los presupuestos ideológicos que están atrás de cada teoría. Cada teoría de la interpretación o argumentación constitucional se funda en algunas asunciones que pertenecen a otros dominios de discurso, como la filosofía del lenguaje y la ética normativa, por ejemplo, que tal vez pueden ser cuestionables o pueden ser puestas en discusión. Entonces, eso fue el trabajo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar y conocer Robert Alexi y Stanley Paulson que han sido influyentes y aún ahora influencian mi trabajo. Y finalmente, hice un primer postdoc en la Bocconi, después fue también lo que aquí llamamos profesora contrato. Entonces, ahí yo empecé a enseñar, también a dar clases de filosofía del derecho, de teoría de la argumentación, teoría de la argumentación y análisis económico del derecho, ahí trabajé con los profesores Canale y Tuzze. La Universidad de Bocconi es muy conocida por la economía, es primariamente una business school, entonces esto tiene relevancia para lo que estoy desarrollando ahora, me influenció mucho. Pero en esta época, como el profesor Canale estaba trabajando en análisis del lenguaje normativo y el significado de los enunciados imperativos también y de las normas, yo me puse a hacer estas investigaciones también sobre semántica de las normas. Ahora estoy en Alemania, en Heidelberg, trabajando con el profesor Borowski sobre originalismo. Originalismo ha sido un tema fundamental que yo traté en uno de mis libros, en mi monografía principal publicada por Marcial Pons, el originalismo y la ponderación, ese es el tema de la monografía, yo estoy trabajando todavía en esto. Además, entre mis líneas, como lo he mencionado antes, entre mis líneas, mis intereses de investigación más recientes, hay esta conexión entre algunos fragmentos del análisis económico, sobre todo la teoría de juego, la teoría de la wealth maximization, de la maximización del bienestar de Posner, y la teoría también de ponderación de Alexi, entre mis líneas de investigación actual hay esta relación entre algunos conceptos de análisis económico del derecho y la interpretación constitucional y las concepciones de la Constitución. ¿Cómo puede ser entendida la Constitución bajo una perspectiva economicista, se diría en Génova, o bajo una perspectiva económica? Esto es. Mira, con lo que acabas de decir, lo que me preocupa es que vamos a tener poco tiempo para hablar cosas tan amenas y tan interesantes. Empezando desde la experiencia de los profesores que compartiste, ¿no? Porque el profesor Barberi también me dio clase, el profesor Guastini, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena la de poder participar en ese programa que el profesor Jordi Ferrer ha desarrollado allá en Génova, ¿no? En Imperio específicamente. Mencionas de manera muy especial la parte del análisis económico del derecho y más específicamente de la Constitución, del derecho constitucional. Y por otro lado, hablas interpretación constitucional, que es imposible independientemente de que sabes que hay bastantes, digamos, encuentros entre la teoría postulada por Alexis y también hay quienes, por supuesto, tienen sus detractores. Pero es una realidad que la Constitución debe ser interpretada de alguna manera y la parte de esa visión a través de la Constitución económica es esencial. Háblanos un poco sobre esa aproximación de la interpretación constitucional a la luz del análisis económico. Te agradezco muchísimo la pregunta. Es muy interesante y muy complejo el tema. A ver, claro, hay muchas teorías, o en Génova la llaman doctrinas, para enfatizar que prescriben, dicen a un juez cómo se debe interpretar la Constitución. Hay muchas doctrinas. Y todas son admisibles adentro de una específica cultura constitucional. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el originalismo, o sea, la idea de interpretar la Constitución de acuerdo con la intención de quien, las intenciones de quienes han redactado la Constitución, o de acuerdo con el sentido, el significado público que los enunciados tenían en la época de adopción, es fundamental en Estados Unidos. En otras culturas jurídicas, como la cultura europea, se utilizan otros métodos que no son, de manera estricta, concebidos como interpretación. O sea, ahí no se va a atribuir, a identificar el significado del texto constitucional. En Europa, por ejemplo, está muy difundida la ponderación, la idea de que el juez constitucional tenga que balancear opuestos principios, valores, intereses. Voy a explicarlo con algunos casos. Pero este también está aceptado en Estados Unidos. Entonces, hay muchas teorías. A mí me parece que están, o doctrinas de la interpretación, a mí me parece que todas están colocadas en un continuum, donde en un lado hay el originalismo, esta idea de interpretar, por ejemplo, la Constitución americana, norteamericana, norteamericana, según el sentido que las expresiones tenían en el tiempo de adopción. Por ejemplo, ¿qué es una pena cruel e inusual? Bueno, según un originalista, según el juez Calía, por ejemplo, una pena cruel e inusual es aquella, significa aquellas penas crueles e inusuales que eran consideradas así, según el público, los hablantes norteamericanos en la época de la adopción. Entonces, lo que ahora es cruel o inusual, eso no es el significado propio de la Constitución. Este es un extremo. En el otro extremo de este continuum de teorías de la interpretación constitucional hay la idea de balancear valores o principios. Como decía Carl Juellin, uno de los más importantes realistas norteamericanos, la Constitución puede ser concebida también, no como un texto que debe ser interpretado, sino como una institución, un conjunto de valores también, que los jueces deben implementar de acuerdo con la sociedad y con el mutamento social. Esta es una visión progresista de la Constitución. Si es así, entonces, los jueces no son más como los biblistas que van buscando el sentido originario del texto. No, hacen otra cosa. Son ingenieros sociales que intentan hacer las correctas evaluaciones con respecto a casos concretos y respecto a la sociedad actual. Por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la legislación del terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre, había unas cuantas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que respondían a este método, a este modelo de la ponderación. Sentencias de la Corte Roberts o de la Corte Rehnquist donde los jueces decían, bueno, aquí tenemos dos principios, dos valores, la libertad individual y la seguridad nacional, y con este problema actual, no histórico, de terrorismo, tenemos que balancear y decidir cómo resolver controversias con respecto al caso concreto. Ahí ya la idea de un significado del texto no estaba aplicada en estas decisiones, justamente. Entonces, esos son los dos métodos opuestos. Ahí, dentro de esto, hay unos cuantos métodos que son intermedios. Cada método puede ser más o menos admisible. Entonces, mi respuesta a tu pregunta llega ahora. No es necesario concebir la Constitución como en términos económicos. Es uno de los modelos plausibles. Entonces, cada otro es el originalismo. Otro será el moral reading de Dworkin. Cada una de estas teorías de la ponderación o del originalismo, de la interpretación, puede ser más o menos aceptada adentro de una cultura de referencia, dentro de un momento histórico. En Estados Unidos, hago ejemplo de Estados Unidos porque estudié mucho este debate. En los años 30 y 40, cuando bajo la influencia del realismo jurídico y bajo la influencia de autores progresistas como Roscoe Pound y Holmes, la ponderación era muy aceptada. En las décadas de los 70, el modelo originalista, bajo la influencia también de Attorney General Meese y de otros autores, era más aceptado que la ponderación. Y la ponderación era vista bastante mal en aquella temporada por una amplia parte de los constitucionalistas. Entonces, pueden ser más o menos aceptados dentro de un momento histórico, dentro de una cultura, no son necesarios, y pueden ser más o menos justificados. Porque cada método de la interpretación constitucional o de la argumentación constitucional tiene varias promisas, y algunas de ellas son fundamentar la decisión de manera objetiva, o sea, dar algo como racional. ¿Cómo puedo decir que hoy afuera aquí en Alemania llueve? Y tengo algo, una procedura objetiva para determinar que fuera llueve, así los jueces deben tener un método objetivo para decir, mira, el significado de la Constitución es esta y esto, o el correcto balanceo entre los principios es lo que hace que prevalezca el primer principio y no el segundo. Entonces, esto es uno de los estándares, uno de los patrones para que sea más o menos justificada la idea de objetividad de la decisión, de certitud, y también obtener un resultado que parece correcto con respecto a los casos individuales. Si no parece justo el resultado, entonces la doctrina, la teoría de la interpretación, encuentra algunas resistencias. Por ejemplo, algunas ideas originalistas que estaban en contra de decisiones como en favor de los derechos civiles de los años 70 y 80, o que estaban contra, por ejemplo, el derecho a abortar de las mujeres, entonces eran mal percibidas porque no parecían desarrollar justicia en los casos concretos. Esta es mi primera respuesta. La segunda es que el análisis económico del derecho parece un método muy prometedor pero hoy en día, sobre todo, se ha acompañado a la ponderación para fundamentar de manera objetiva una ponderación entre intereses. ¿Cómo llegaríamos a esa ponderación objetiva desde una óptica economicista? Ejemplo, ¿cómo puede, digamos, traducirse en una decisión en la cual tengamos dos principios, dos derechos en conflicto, y en definitiva podamos optar uno u otro? Ponemos el ejemplo claro que estamos atravesando de la COVID. Vemos cómo ha habido bastante movimiento en, mira, se abren varias actividades, dónde queda la salud pública. ¿Cómo pudiéramos entonces, haciendo uso de esa ponderación económica o esa perspectiva o análisis económico, interpretar esos derechos en juego allí? Sí. Ahí, la economía también es un mundo enorme como el mundo del derecho. Entonces, hay varias respuestas posibles según el modelo económico que se está utilizando. Lo que pasa es que, normalmente, cuando los jueces hacen una ponderación, por ejemplo, pienso en algunas decisiones de la Corte Constitucional italiana, hacen una ponderación de intereses o de valores opuestos de manera bastante intuitiva. O sea, por ejemplo, hay una decisión de los años 70 italiana donde siempre se hablaba del derecho de las mujeres a abortar, ¿no? Entonces, había que establecer qué derecho prevalece. ¿El derecho a la salud y a la vida del fetos o el derecho a la determinación y a la salud de la mujer? Entonces, había que ponderar esos dos principios. Si vamos a ver la decisión que al final dijo, bueno, dentro de 180 días la mujer tiene derecho a abortar y después no tiene derecho a abortar, simplificando un poco la decisión, ahí la motivación de los jueces no era muy clara. O sea, la ponderación era hecha de manera intuicionista, sin un criterio inteligible, un criterio explícito. Muchas veces pasa esto. También en la decisión Brown vs. Board of Education, que es la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice, no, la doctrina de separated but equals, o sea, del hecho de que los afroamericanos y los blancos pueden estar separados, pero iguales, ¿no? Entonces, podemos separarlos, pero sin violar su derecho a la igualdad, ¿no? En la escuela primaria, esta es Brown vs. Board of Education, decisión de los años 50, se dice, bueno, tenemos que, aquí tenemos un conflicto, no tenemos que quedarnos con el significado original de la Constitución, aquello que tenía en el 1787, porque esto sería contra de la visión de los valores sociales actuales y contra del desarrollo del niño. Entonces, separated but equals no funciona. Bueno, ahí, sin un significado objetivo y sin un criterio claro para ponderar, me queda muy poco evidente cuál es la justificación última de la decisión. Lo que proporciona el análisis económico del derecho es un criterio bastante inteligible, o mejor dicho, una serie de criterios, un conjunto de criterios bastante inteligibles y racionales para fundamentar un balanceo entre opuestos intereses, porque eso es lo que los economistas hacen cada día y han desarrollado un montón de criterios racionales para establecer un ranking, una preferencia, ¿no?, entre opuestos escenarios, opuestos intereses o valores. En esto se encuentra la importancia del análisis económico del derecho. Yo, por ejemplo, Posner, que es uno de los mayores, principales exponentes del análisis económico del derecho y también es juez de una corte federal de Estados Unidos, utiliza un método bastante claro para hacer ponderaciones de intereses. Puede ser discutible, ¿eh? Puedo no aceptarlo y decir, bueno, esto es horrible y si me permites te lo explico dentro de un rato, porque puede ser, alguien puede decir, no, esto es horrible. Pero al menos evidencia un criterio racional en sentido de los economistas para fundar una decisión, ¿no? La idea de Posner es más o menos esta, ¿no? El derecho tiene muchos conceptos que están estrictamente conectados a conceptos económicos. Pensamos, por ejemplo, en la idea de antitrust, ¿no? De propiedad, de daño, ¿no? Todos esos son conceptos también que interesan a los economistas. Entonces, hay esas que él llama blurring lines, ¿no? Como hay algunas líneas que desaparecen entre la economía y el derecho, ¿no? Entonces, si es así, podemos aplicar criterios de análisis económico a las decisiones. ¿Qué pasa? Que las Cortes, sobre todo los jueces federales, las Cortes más altas, van a utilizar criterios de policy makers. Van a accionar como legisladores. Y ahí se encuentra ya una primera justificación del activismo judicial de algunas Cortes. ¿Cómo? Proporcionando soluciones case-specific, o sea, soluciones que están relacionadas al caso. En particular, ¿cuál es el criterio? El criterio económico principal de Posner es la wealth maximization, la maximización del bienestar. Entonces, está fundamentada la decisión que maximiza el bienestar de la sociedad, que maximiza el bienestar individual. Y son justificadas estas decisiones que producen wealth, producen bienestar. Que Posner no lo entiende simplemente como algo cuantificable en números, pero no simplemente como algo en términos de pay-off monetarios. O sea, no es simplemente dinero, no se trata de maximizar dinero, pero bienestar. Ejemplo muy sencillo, ¿no? Según la idea de Posner, cada escambio, cada, ¿cómo se dice? No escambio, pero cada, cuando yo te doy algo y tú me das algo en cambio. Un intercambio, cada intercambio. Disculpa a mí, disculpa a mí, Itaniol, pero cada intercambio, ¿no? Cada intercambio puede producir bienestar. Si es eficiente, esa es la idea, ¿no? Una decisión debe ser eficiente, debe producir bienestar. Por ejemplo, digamos que tú tienes un coche de esto muy de lujo. Estamos en Alemania, entonces, digamos un BMW, ¿eh? Tú tienes un BMW y quieres venderlo. Y yo, bueno, ahora quizás no lo hacemos de verdad, pero en este experimento mental yo voy a comprarte el BMW, ¿no? Quizás tú estarías dispuesto a venderlo a 90 mil euros. Pongamos que es un coche de lujo, uno de estos cochazos de lujo, ¿no? 90 mil euros. Yo estaría dispuesto a comprarlo para 100 mil euros, pongamos. Pero tú estás contento con 90 mil y yo estaría hasta dispuesto a darte 100 mil porque me gusta, está en perfecta condición. Bueno, entonces hacemos un intercambio eficiente y tú me lo vas a vender por 95 mil. Los dos estamos contentos, súper contentos. Yo hasta estoy contento con el ejemplo porque me estoy imaginando con el coche y después con los 90 mil euros y tú también te estás imaginando con el coche. Claro, con el coche. Pero yo lo he pagado 5 mil euros menos de lo que estaba dispuesto a pagar. Y tú lo has vendido a 5 mil euros más de lo que tenía pensado. Entonces, esa es la idea intuitiva de Posner, ¿no? Hay que alocar bien según esta disposición a pagar y según esta producción de wealth, ¿no? Al final, ese cambio es eficiente. Los dos estamos contentos. Tú has ganado 5 mil euros más de lo que pensabas. Yo he ahorrado 5 mil euros más de lo que pensaba. Entonces, el derecho y las cortes deberían hacer la misma cosa para Posner. En esto lo pasamos al COVID. Hay una decisión ahora muy importante del tribunal alemán sobre las ayudas de la Unión Europea a los estados para los gastos que han subido y que van a subir para desarrollar la economía en la temporada del COVID, ¿no? Ahí la corte alemana ha desarrollado 100 páginas de argumentos fundados sobre todo en la ponderación y en el balanceo para decir, bueno, aquí no vamos a aceptar un cierto tipo de medida económica muy invasiva para nosotros, ¿no? Y no vamos a aceptar este tipo de ayuda muy invasiva para ayudar a los estados de Europa. Entonces, ahí dice, bueno, corte europeo, instituciones europeas, ustedes no tienen aquí competencia, primera cosa. Y segundo, dicen, la competencia debe estar establecida de manera proporcional. Entonces, ahí no llega a desarrollar un argumento de well maximization como lo de Posner, pero hay una conexión entre ponderación y argumentos económicos. Me parece que si los jueces manejan estos instrumentos de análisis económica, pueden también dar una fundamentación más fuerte a ciertas decisiones. Y por qué, y con esto quiero concluir, por qué tal vez parece horrible, ¿no? Hay, claro, un argumento que se puede siempre hacer en contra del análisis económico del derecho aplicado, ¿no? Dice, bueno, estás reduciendo todos los valores a una cuestión de well maximization o utilidad o bienestar o cualquier cosa. Entonces, esto no es justo, ¿no? Un argumento de injusticia. Y eso, sobre todo, se fue atacado Posner, por ejemplo, cuando escribió en los años 80 dos artículos, los así llamados artículos Baby Selling Arguments, donde aplicaba este criterio de la wealth maximization también al mercado de los niños y de las adopciones de los niños. Entonces, ahí, una gran protesta, artículos de los New York Times, donde se atacaba Posner. No sé si quieres que seguimos hablando de esto, pero esa es la idea, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos con el análisis económico y con la promoción del bienestar? ¿Tienes límites? Eso es. Mira, no solamente quisiera hablar más. Es que esto abre a otras decisiones y otras discusiones que no nos alcanzaría el tiempo. Pero es que yo creo también que desde muchas perspectivas se piensa que la lectura o el análisis económico es eminentemente en base a esa medición dineraria. Y no es así. La economía es el intercambio. Porque ahorita, porque le pusimos un monto a lo del vehículo, pero es la gestión de recursos. Y los recursos pueden ser, por supuesto, medibles de muchas maneras, pero digamos que el más común es el dinerario. Porque en definitiva es oferta y demanda, no solamente de servicios, de posibilidades. Ponemos el ejemplo típico cuando se habla de la seguridad social. Si tú tienes 10 camas, porque eso es lo que está pasando con el COVID, es un tema, digamos, económico en el sentido de gestión de los recursos. Si tú tienes 20 personas enfermas y nada más 10 camas, ¿cómo vamos a atender eso? Ponemos a los mayores, ponemos a los menores, ponemos a los que cotizaron, ponemos a los nacionales, ponemos a los extranjeros. O sea, es un tema que no lo podemos ver únicamente cerrado en una medición dineraria. Yo creo que es importante y muchas personas cuando hablamos del término económico, esa es la primera visión que van a tener y hay que tratar de que no sea así. Es que sea más amplio y ya te cuentas cómo tiene efectos en políticas públicas y en temas de política. Sí, no, estoy de acuerdo y esto es justamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay también un libro, ¿no?, de Calabresi, el otro, digamos, padrino, entre comillas, del análisis económico del derecho con Pozner, que justamente se llama tragic choices, ¿no?, elecciones trágicas. Eso es un tema, los economistas siempre están enfrontados, quizás aún más que los juristas, con temas como eso de riesgo, de la condición trágica, condición trágica como un contexto en el que el alocamiento de los recursos es muy difícil porque hay, por ejemplo, el tema del COVID, como mencionaste tú, hay 10 camas, ¿cómo puedo alocar de manera eficiente estas 10 camas? Entonces ahí ya la justicia casi se encuentra con muchos, muchos límites, ¿no? La racionalidad práctica, el sentido clásico de justicia, ahí encuentra sus límites porque estamos en una condición de riesgo, estamos en una condición en que no sabemos muy bien lo que podemos hacer y tenemos que tomar elecciones trágicas. Ninguno dice que saldremos contentos o más ricos, con más wealth de eso, pero tenemos que minimizar el daño y quizás solucionar el problema de alguna manera. Entonces ahí el análisis económico también puede ayudar, ¿no? Como dijiste, también va mucho más allá de cuestiones monetarias, de intercambios monetarios, ¿no? Se trata de recursos, pero hay un ámbito que a mí me gusta muchísimo y que justamente esto es donde estoy trabajando ahora, de teoría de juegos. Ahí, en la teoría de juegos, se va mucho más allá de la idea, es siempre una parte de la economía, como está entendida, ¿no? Es siempre una parte de las ciencias sociales, pero ahí se va mucho más allá de esta idea de eficiencia o algo, ¿no? Es como idea de concebir estas relaciones, como tú mencionaste, entre instituciones, no, relaciones institucionales en términos de juegos, en el sentido introducido por Nash, el protagonista de la película, el Beautiful Mind, que todos conocen. Entonces el aproche de análisis económico del derecho va mucho más allá, me parece, de dinero. Quiero que nos detengamos un ratico en esa idea de la teoría de los juegos, porque hace par de días, y te voy a pasar el link para que lo veas, tuve la oportunidad de conversar amenamente con un economista, que es Federico Ast, él es argentino, y está desarrollando una plataforma, digamos, de justicia descentralizada. Es una plataforma en la cual las partes que tengan un conflicto, digamos, proponen que sea resuelto por jurados, y esos jurados, en definitiva, lo que van es a recibir, digamos, beneficios por su votación. Y se basa en unos algoritmos que a su vez toman referencia a la teoría de los juegos en la toma de decisiones. Me gustaría que ahondaras un poquito cómo entra esa teoría de los juegos en la ponderación, en la lectura y el análisis económico del derecho, y también más específicamente en derechos constitucionales. Que derechos constitucionales, digamos, son más abstractos, son más principios, más valores, y cómo pudiera esa teoría de los juegos encajar allí. Sí. Entonces, yo me he interesado, en primera instancia, de la teoría de los juegos analizando un problema de fundación del ordenamiento jurídico, ¿no? Hay un aproche muy difundido ahora, sobre todo entre los anglosajones, ¿no? Que es la idea de decir, bueno, ¿cuál es la fundación última de la intención del legislador? ¿O cuál es la fundación última de una adopción de la Constitución, no? ¿Por qué la Constitución es fundamental y por qué tenemos que considerarla como el vértice, el ápex del ordenamiento? ¿Y qué hay ahí? Entonces, muchos dicen, por ejemplo, el profesor Richard Eakins de Oxford, ¿no? Dice, bueno, cada decisión del Parlamento o también la adopción de una Constitución es racional porque promueve el bienestar de las personas, ¿no? El legislador está buscando el bienestar común, el common good, casi en el sentido de los franceses, de los constitucionalistas franceses, ¿no? Y, bueno, es el resultado de una serie de interlocking intentions, ¿no? Como hay un acuerdo entre las intenciones individuales de los actores institucionales, ¿no? Ahí tienen una intención común, un sentido común, casi caminan juntos hacia el bienestar común. También en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, había esta explicación, ¿no? Los padres constituyentes ahí reunidos en Filadelfia, en 1787, tenían como una intención común que está atrás de la Constitución y que da el fundamento también al ordenamiento. O también los que aceptaron la Constitución, ¿no? Dentro del proceso de la política, tienen esas intenciones comunes. Yo no estoy demasiado de acuerdo con esto. Me parece que muchas veces la relación entre los miembros de un parlamento, de los participantes a una Asamblea de Constituyentes, o también entre poderes, ¿no? La relación entre, pongamos, el parlamento y la Corte Constitucional, están más bien, pueden ser más bien modelizadas en términos de teoría de juegos, ¿no? Como situación en que agentes individuales no tienen toda esta poética de una intención común, de valores comunes, etcétera, pero cada uno está intentando realizar un equilibrio donde está maximizando su propio payoff, ¿no? Esta explicación económica de la Constitución americana es bastante antigua, tiene una fundamentación en un trabajo de Charles Beard que se llamaba An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, era un trabajo de 1913. También algunas ideas han sido retomadas por un gran constitucionalista y teórico-político americano, también Buchanan, y es esta idea, justamente, que la Constitución y la legislación es un producto de equilibrios entre varias fuerzas opuestas que estaban persiguiendo fines o intereses individuales o de grupo opuestos. Ahí puede encajar en un primer nivel la teoría o la teoría de los juegos, ¿no? Porque la teoría de juegos, como está concebida por los economistas, no tiene esta imagen idilíaca, poética de valores comunes, etcétera. No, dice, bueno, ahí había varios operadores que están en desacuerdos, tienen intereses o preferencias diferentes, y ahí hay que buscar una coordinación, un equilibrio de Nash donde, digámoslo así, ¿no? Donde cada uno, cada agente individual, no tiene incentivos para cambiarlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la adopción de una Constitución o de una ley, o también las relaciones entre dos agentes institucionales, Corte Suprema o Corte Constitucional y Parlamento o Presidente, por ejemplo, en un contexto presidencial, es así, ¿no? Es más como la situación de las batallas de los sexos, ¿no? The Battles of Sexes, un juego muy conocido, ¿no? Donde hay, por ejemplo, el marido que quiere ir a un encuentro de boxeo y la mujer que quiere ir al baile, ¿no? Y entonces tiene que coordenarse sin saber lo que el otro está quizás dispuesto a negociar, etcétera. Entonces, hay que buscar una situación de equilibrio. Esto es mi idea. Eso tiene también relación con la ponderación. Si quieres, lo vamos a comentar o si quieres, hablamos de otro tema. Mira, yo quisiera hablar no solamente de la ponderación. Sí me gustaría, entonces, en unas ideas más, más, más cerradas, porque de aquí vamos, entonces, a estar un pocotón de horas si no nos ponemos unos límites, ¿no? Esa relación entre ponderación y teoría de los juegos. Pero quiero poner un elemento adicional. Hace pocas semanas, bueno, yo no sé a cuenta de las semanas, pero salió Ferragi Bolli con la idea de constitucionalismo global. Entonces, no quería jamás dejar esta conversación, porque a veces es difícil coincidir cómo también quiero que metas dentro de tu exposición, cómo entra esa idea de constitucionalismo global en todo esto. A pesar de que pudiéramos hablar un capítulo específico sobre esa idea, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, de verdad. Sí, entonces, entonces empiezo por el primer punto, la teoría de la ponderación, ¿no? Yo voy a tomar la teoría de Alexis, porque sinceramente me parece el modelo más racional de la ponderación que tenemos está muy utilizado por los juristas, entonces está aceptado en las prácticas. Tengo un amigo que desarrolló un análisis empírico de creo unos 180 decisiones de cortes de Brasil que utilizaban la ponderación. Entonces está muy utilizado en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, ¿no? El modelo de la ponderación de Alexis, ¿Qué dice la ponderación de Alexis, ¿no? Tenemos ahí dos principios, ¿no? Hay, por ejemplo, el principio de la salud pública, ¿no? Que tiene como, puede entrar en conflicto en casos concretos con otro principio, pongamos la libertad empresarial. Alexis, normalmente cuando explica este conflicto utiliza el caso tabaco, es un caso del Bundesverfassungsgerich, que es el equivalente de la Corte Constitucional aquí en Alemania, ¿no? Este caso dice, bueno, ¿te acuerdas que hay los paquetes de cigarros? Yo no soy un fumador, yo solía fumar, pero no fumo más desde hace años, pero ahí, ¿no? A un cierto punto le pusieron como una escrita, ¿no? Impusieron en el productor de tabacos de poner la escrita fumar mata o fumar daña la salud, etcétera. Y después hasta imágenes, ¿no? Muy crudas donde hay los efectos dañosos del humo en los pulmones, ¿no? Estas imágenes impresionantes, ¿no? Esto así. Entonces, ¿cómo podemos decidir si esta medida es constitucional o no? O sea, ¿cómo podemos establecer si imponer a un emprendedor, a un productor de tabaco, de poner esta imagen que le van a dañar, por supuesto, porque va a vender menos cigarros, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo podemos establecer si esta imposición es constitucional o no? No de acuerdo con el sentido original de la constitución, sino de acuerdo con la ponderación. Bueno, Alexis dice, utilizamos el juicio de proporcionalidad, ¿no? Es entre tres fases diferentes, ¿no? Primera cosa, vamos a averiguar si hay una relación medio fin adecuada, ¿no? Si poner esta imagen de hecho puede ayudar a salvar la salud de los fumadores, o sea, a disuader los fumadores de acuistar el tabaco, ¿no? Sí, entonces, funciona bien. Pasamos a la segunda fase. Si no, no. Segunda fase, vamos a ver si hay alguna medida que es menos invasiva, o sea, podemos hacerlo de otra manera, podemos tutelar la salud de la gente, de los ciudadanos, sin dañar la libertad empresarial del productor de tabaco de manera así intensa. Si hay, bien, entonces, la medida es inconstitucional porque había otra medida menos invasiva, menos detrimental con respecto a la libertad empresarial. Finalmente, si no hay otra manera, vamos a hacer la ponderación final con la fórmula del peso que ustedes conocen muy bien. Bien, cada pasaje, según Alexi, tiene que realizar un óptimo de pareto. Óptimo de pareto es un concepto económico, ¿no? Entonces, dice, bueno, en cada pasaje tengo que averiguar que no hay una situación mejor, ¿no? Entonces, esta es una situación optimal, y él lo describe en términos puramente económicos. Después, ha sido un gran debate. ¿Cómo puede encajar la teoría del juego en este modelo? Para mí, el modelo de la ponderación funciona muy, muy, muy bien hasta que no llegamos a la ponderación entre los así llamados principios formales, lo que el debate en Kiel, en Alexi, sus discípulos, llaman principios formales y principios sustanciales. Todo este modelo de la ponderación de Alexi funciona perfectamente bien, hasta que utilizamos principios sustanciales, como la libertad empresarial o la libertad individual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando estamos analizando principios como competencia? La competencia de la corte, ¿no? Entonces, tengo, pensamos otra vez en el caso de COVID, ¿no? Hay una medida económica, contra el interés económico o la competencia económica del Estado alemán contra la competencia en materia económica o de salud, etcétera, de las instituciones comunitarias. Simplificando brutalmente, estoy tomando esto solo como ejemplo, no estoy pretendiendo describir la decisión del Bundesverfassungsgericht de manera precisa. Pero, digamos, ¿cómo hago esta ponderación? Para mí, ahí el principio de optimización no funciona muy bien. Ahí hay más bien que utilizar un principio de análisis económico que es el equilibrio de Nash, ¿no? Donde hay quizás intereses opuestos, ¿no? Un interés de la corte alemana o del Estado alemán contra el interés comunitario y ahí hay más bien, no hay la idea de optimizar, sino de buscar un equilibrio, una situación de equilibrio donde los agentes institucionales no tienen incentivos a cambiar individualmente esta situación. Esta es mi idea. Además, otro elemento importante en la ponderación de Alexi, ahí él presupone algo que los economistas llaman indagen o construcción de escenarios racionales. Esto me parece que no se ha desarrollado demasiado, ¿no? Pero la idea de optimización conlleva un análisis de tipo económico que el juez debe cumplir, ¿no? A través de la imaginación de mundos posibles o de estados de natura alternativos en el que la medida no ha sido adoptada. Me explico bien, ¿no? Volvemos al ejemplo del tabaco para aclarar un poco, ¿no? ¿Cómo puedo establecer que hay una medida que, con respecto de las imágenes muy crudas, ¿no? Una medida que persigue el mismo fin de manera menos invasiva con respecto a la libertad empresarial. Bueno, tengo que imaginar un escenario alternativo, ¿no? Donde hay todo lo que ha pasado en este mundo igual, ¿no? Lo único que cambio es que el legislador no ha introducido esta medida, pero una medida alternativa. Y voy a sacar conclusiones manteniendo los otros parámetros invariados. Bueno, este es un típico modelo de análisis económica que estaba desarrollado en los trabajos pionerísticos de Kenneth Arrow y de Gerard de Breux y eso se llama los State Space Methods, ¿no? Ese es un método de análisis de la economía neoclásica para evaluar las medidas más racionales, más justificadas. Esto hay en la teoría de la ponderación de Alexis, no hay de manera explícita. Entonces, ahí también hay espacio para un trabajo de escenarios posibles y de una unión. Después, me estabas preguntando algo sobre justamente el constitucionalismo global, ¿no? Sí, constitucionalismo global, porque no podemos escaparnos de esta realidad de la COVID y salió hace un par de semanas aquella idea lanzada por Ferraglioli. Entonces, como te dije, quiero aprovechar que tenemos esta oportunidad de conversar y me digas tus opiniones sobre esa idea de constitucionalismo global y cómo pudiéramos encajarla con esto que venimos hablando. Sí, bueno, el constitucionalismo global es un tema bastante complejo. Entonces, tal vez la ponderación es presentada como un método de constitucionalismo global. Por ejemplo, ahora no pienso en Ferraglioli, pero pienso más bien en uno de los antiguos discípulos de Alexi, Matías Kuhn, que él también trabaja mucho sobre la idea de constitucionalismo global, o se habla de la ponderación como global rule of law, como un modelo global. A esto, muchas veces, Ferraglioli le opone el constitucionalismo principialista, que es justamente la idea opuesta y garantista de los principios constitucionales como casi un coto vetado, se utilizaba también esta expresión donde el legislador no puede entrar. Yo soy un poco escéptico sobre la idea de modelos de constitucionalismo globales, porque si yo voy ahí en Estados Unidos hay un ejército de originalista y yo le hablo de constitucionalismo principialista o de ponderación, eso me miran y me dicen, bueno, mira, tú eres europeo y ya lo sé que, o quizás hablas español, también eres como europeos, latinoamericanos, ustedes creen muy bien que la idea de la ponderación es constitucionalismo global, o también la idea de Ferraioli, de un principialismo garantista, ellos dicen, bueno, podrían estar de acuerdo con esto, decir, bueno, sí, sí, para nosotros originaliza también el derecho a llevar armas, está garantizado por la Constitución, hay una enmienda que dice esto, entonces cada uno tiene derecho a portar armas y esto, claro, es un cotovetado donde ustedes no tienen que entrar y, bueno, entonces estamos más de acuerdo con la idea de un constitucionalismo principialista y de cotovetado que con la idea de ponderar, porque no quiero ponderar el derecho inviolable de los americanos, norteamericanos a llevar armas. Bueno, esta es también una idea, yo estoy un poco escéptico, o quizás algún día como que la economía se ha vuelto a regina de las ciencias sociales, quizás algún día esto, un análisis económico, ¿no?, en un mundo que parece gobernado por los bancos mundiales o el Banco Central Europeo, etc., ¿no?, y donde también las cortes están siempre más dentro de una argumentación de tipo económico, ¿no?, es suficiente con mirar la jurisprudencia de la Corte de Justicia Europea, ¿no?, quizás el análisis económico del derecho algún día va a ser el modelo global de constitucionalismo economicista, ¿eh?, eso lo digo en plan broma, pero no demasiado. Yo también soy un poco escéptico, pero bueno, hay todas esas ideas hay que analizarlas e incluso ayudan a analizar otros temas, ¿no? Sí. Mira, Alessio, igual no lo veo mal y con esto quisiera volver un ratito a Ferraioli, ¿no? Tal vez la ponderación parece inevitable, ¿no?, pero la idea de utilizar la ponderación como medida para como llevar fuerza a los derechos individuales, ¿no?, como ha sido tal vez en las limitaciones de las libertades individuales en casos de terrorismo o en caso de legislación de emergencia, podemos decir COVID, ¿no? Cuando hablamos de COVID, esta idea del estado de emergencia entra siempre en la cabeza, ¿no?, en el debate, ¿no? Pero, por ejemplo, Conte, ¿no?, ahora en Italia, mi país, el primer ministro Conte ha decidido extender el estado de emergencia de COVID. Ahí, todo, hay un gran debate, dice, bueno, no, eso no puede ser, ya la emergencia ya está pasando, él quiere simplemente implementar sus poteres y comprimir, tener derechos o fundamentación jurídicas para comprimir los derechos individuales. Si la ponderación, ¿no?, se vuelve como en casos de legislación de emergencia, sobre todo esto de terrorismo, ¿no?, como un instrumento para violar los derechos humanos fundamentales, entonces mejor quedarse con el principialismo a la ferraión. Totalmente, absolutamente, y te digo, el tema del estado de excepción, de legislación excepcional, y desde la perspectiva, por supuesto, de Venezuela, te imaginarás cómo lo estamos padeciendo, pero, eso nos abriría otra puerta que me gustaría entonces que lo habláramos en otra oportunidad. Mira, Alesio, hay un tema y hay una, digamos, una parte final de estas conversaciones que yo he tenido, que por supuesto hay que adecuarla porque no, digamos, no coincidimos siempre como con los otros profesores aquí en Venezuela, pero sí me gustaría, por ejemplo, que me dijeras, ¿qué profesores te gustaría poder escucharle, por lo menos tres profesores, este tipo de reflexiones y conversaciones como las que tuvimos a través de esta, de esta plataforma? ¿A quién te gustaría que pudiéramos entrevistar en alguna oportunidad? Bueno, hay solo un listado enorme, me imagino, de profesores, quizás, para mí, sí, con relación a estos temas, pues, yo justamente he colaborado con el profesor, estoy colaborando en Heidelberg con el profesor Borowski, él ya tiene unas visiones muy interesantes sobre ponderación, derechos sociales y él me parece una figura muy interesante. ¿Habla español? Él no habla español, lamentablemente, bueno, Pierluigi Chiasoni, Carlos Guastini, por supuesto, entre los que hablan español también, ¿no? Me parecen, me parecen interesantes, quizás estaría curioso de escuchar también que dice el profesor Ratti o el profesor Barberis y depende un poco del tema, ¿no? Hay muchos, muchos que tienen. También sobre separación de poderes, las perspectivas de la escuela de Nanter, ¿no? Y de Pierre Brunet, esto es bastante interesante, creo que es. Entre los jóvenes, entre los jóvenes quizás también hay muchos jóvenes muy interesantes, es muy difícil hacer unos nombres, Nicola Mufato sobre temas un poco más teóricos quizás. Lo que pasa es que, claro, así como tengo el contacto tuyo que desde que fuiste profesor, digamos, no siempre nos mantuvimos en contacto, no los tengo de la misma manera con ellos, pero una vez que salga este video, el link, se los hacemos llegar y por supuesto le extiendo la invitación desde este momento que esta es una puerta y una ventana para poder hablar estos temas tan interesantes. Estoy seguro que me he olvidado muchos, ¿eh? Entonces, pero no vi algunos. a medida que uno va hablando, va recordando temas y los va, digamos, conectando con profesores y con conversaciones que uno ha tenido muy, muy buenas. Es más, tú estás allá en Heileberg, hay un profesor nuestro venezolano que está allá, Jesús María Casal, Te voy a pasar el contacto de él, no sé si lo has visto allá en Heileberg. No, todavía no, pero si me pasas el contacto, te agradezco mucho. Y sí, y tengo, incluso, participamos el año pasado con ocasión al aniversario del nacimiento de Gustav Ravdrich, hicimos actividad en la asociación venezolana-alemana en la cual expuso el profesor Casal, estuve yo hablando algo sobre la fórmula Ravdrich y también un acercamiento a la fórmula de Lexi. También está, este, estaba también el profesor Eugenio Hernández Bretón. Te voy a pasar los links para que veas el contenido. Sí, te agradezco mucho y con eso de Ravdrich seguimos hablando la próxima vez porque yo también voy a organizar algo porque justamente estoy traduciendo algo relacionado a Ravdrich y te voy a invitar también y organizamos algo juntos. Perfecto. Alesio, muchísimas gracias. He disfrutado mucho esta conversación. A mí también me ha encantado y muchas gracias. He sido quizás no demasiado técnico pero el intento era tener una charla informal. Entonces, te agradezco. Cuídate, un abrazo. Un abrazo. Chao.